¿Por qué no dices nada cuando ves que yo me estoy equivocando? ¿Por qué no dices nada cuando ves que nos estamos distanciando? Parece que se apartan los caminos que seguimos tú y yo Es que quizás la lluvia que cae tan fuerte ya no te moja Y no te importa ni te mueve ni provoca y a mí tu boca Aún me sabe a limón ¿Por qué no dices nada cuando estamos tú y yo solos en el coche? ¿Por qué no dices nada cuando hacemos el amor alguna noche? ¿Por qué no te molestas en hablar y preguntarme si estoy bien? Es que quizás la lluvia que cae tan fuerte ya no te moja Y no te importa ni te mueve ni provoca y a mí tu boca Aún me sabe a limón ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué y por qué No sé por qué me habrás tomado ¿Por quién? Que ya parezco un siervo herido ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por suerte o por desgracia? Ocúpe el centro de mi ser ¿Por qué no dices nada cuando estamos tú y yo solos en el coche? ¿Por qué no dices nada cuando hacemos el amor alguna noche? Parece que se apartan los caminos que seguimos tú y yo Es que quizás la lluvia que cae tan fuerte ya no te moja Y no te importa ni te mueve ni provoca y a mí tu boca Aún me sabe a limón ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? ¿Por qué? No sé por qué me habrás tomado ¿Por qué me has engañado? ¿Por qué? Dime por qué ¿Y por qué? ¡Qué bonita, preciosa!